Este letrero colocado por el municipio de Chorrillos ha encendido nuevamente la polémica entre dicha comuna y el distrito de Surco. En el panel se hace referencia a las urbanizaciones La Encantada, Las Brisas de Villa, Huertos de Villa y San Juan Bautista. Lo que se lee es que las zonas mencionadas se encuentran en Chorrillos y quien se sienta surcano puede vender su previo y comprar uno en Surco para cumplir su deseo. Un mensaje que ha traído opiniones diversas de los vecinos del lugar. No estoy de acuerdo en el tino que le pone pero yo creo que si estás en Chorrillos eres chorrillano pues no. El alcalde de Villa Ciro tiene mucha razón en sacar sus derechos de acá de Chorrillos porque todo esto le pertenece a Chorrillos, todavía sí Chorrillos, ahora que venga a decir el municipio de Surco que pertenece a Surco, debe tantos años. Si bien otro grupo de vecinos no menciona sentirse surcano, dejen claro que el municipio de Surco atiende sus necesidades mejor que Chorrillos. Lo que pasa es que Chorrillos no nos da ninguna solución a ningún problema, lo que queremos es que trabaje para nosotros también. ¿Surco sí le atiende las necesidades? Surco está atendiendo pero en realidad Chorrillos es un abusivo, tiene 20 años y es un cacique. ¿Y los atiende también la municipalidad de Chorrillos? No, la municipalidad de Surco no se atiende. Esta es la zona de la encalada, lugar de disputa entre los distritos de Chorrillos y Surco. Si bien geográficamente este lugar se encuentra en Chorrillos, se puede observar letras blancas con el nombre de Surco. Y es que de acuerdo con el burgomaestre de Surco, Roberto Gómez, dicha zona le pertenece a su comuna. Muchos de esos predios ya han sido admitidos e inscritos en registros públicos porque las habilitaciones urbanas originarias son de Santiago de Surco. Intentamos recoger la versión del municipio de Chorrillos pero no obtuvimos respuestas. Si bien para el alcalde de Surco el panel le parece una falta de respeto, señaló que no procederá a retirarlo para no alimentar más este conflicto. Insó también a su homólogo de Chorrillos a tener una reunión y solucionar esta problemática.